Vamos a quitarle la cuenta Google al LG K40. Cambiamos el idioma, seleccionamos español y le damos a la flecha de siguiente, saltar, ver todas las redes Wi-Fi, seleccionamos nuestra red y colocamos la contraseña de nuestra red. Colocamos la contraseña de nuestra red, conectar, una vez conectado esperamos que termine este proceso. No copiar. Y acá pide verificar patrón o usar cuenta Google. Verificar patrón o usar cuenta Google, entonces volvemos atrás, 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 atrás nuevamente, atrás, hasta acá a la pantalla de bienvenida. Le damos a accesibilidad, ajustes, donde dice seleccionar para pronunciar. Clic encima, ajustes, ayuda y comentarios. Clic encima. Clic acá en el centro del video. Esperamos un momentito y le damos clic a las letras en blanco que aparecen. Acá le damos a compartir. Seleccionamos Gmail, clic encima. Omitir. Omitir. Agregar dirección de correo electrónico, clic encima. Otra. Y acá escribimos asdf arroba asdf punto com. Acá le damos donde dice configuración manual. Le damos donde dice exchange, el último de abajo. Y acá le damos clic donde dice seleccionar. Cambiar. Cambiar. Seleccionamos pin. No gracias. Siguiente. Acá colocamos 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Pide configurar huella, pero no es necesario. Volvemos atrás. Cancelar. Atrás. 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 Atrás nuevamente. Atrás. 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 Seguimos dándole atrás hasta la pantalla de bienvenida. Acá le damos a la flecha de siguiente. Saltar. Esperamos un momentito. No copiar. Acá colocamos el código PIN que acabamos de programar. El código. Uno. Dos. Tres. Cuatro. OK. Omitir. Omitir. Más. Más. Aceptar. Tres. Tres. Estos. Estoy de acuerdo. Deslizamos hacia abajo. Estos. Estoy de acuerdo. Listo. Más tarde. Deslizamos hacia la derecha cerrar. Deslizamos hacia la derecha Ajustes Donde dice pantalla, clic encima Deslizamos hacia abajo hasta el final Acá donde dice pantalla de bloqueo y seguridad, clic encima Clic encima pantalla de bloqueo y seguridad Acá la seguridad del 1 de septiembre de 2019 Y le damos clic donde dice seleccionar bloqueo de pantalla Colocamos el código 1, 2, 3, 4, OK Y acá seleccionamos deslizar para desbloquear Borrar Volvemos atrás Ahora seleccionamos general Deslizamos hacia abajo Acerca del teléfono El Jika 40 Información de software Android 9 X420 1 de septiembre de 2019 Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo Capitol 5 Y ahora seleccionamos en check de seleccionamos